Se me aligera el Picasso y pide riendas y doy al paso Cerquita del odio linda la que me brinda su inspiración Es la hija del bonichero la más hermosa la que yo quiero Y como le doy descanso hay que la manzón redomó Y hasta que amanece el día en su rancho suelo estar Y dedico la alegría del alma mía con el cantar Me dio brujas y guitarra Y esta chamarra de enamorar Es un lugar de acordeonas de guitarrero de muchas zonas Donde los mozos y viejos son muy parejos en el amor A la hija del bonichero le arrastró el ala ese forastero Que tuvo que irse a baraja por mi ventaja de buen canto Y hasta que amanece el día Y hasta que amanece el día en su rancho suelo estar Y dedico la alegría del alma mía con el cantar Me dio brujas mi guitarra y esta chamarra de enamorar en su ventaja